Lo que me has prestado, tu sonrisa permanente, la primavera de tus labios, pero solo soy un nacio, abrazado una guitarra y un corazón deshecho. Por la madrugada, déjame una copia de la llave de tu puerta, aunque sé que es muy posible que mañana me arrepienta, Dios por ser honesto, ya sé que no me pegan. Vuelvo, volveré, porque encontré un millón de estrellas, y poner en tu mirada, cuando roce tu entrepierna, cuando aprendas a volar, la altura es la que besas. Porque eres tú, que me da, que me da, ese buchito de agua que me quita la sed, porque eres tú, que me da, que me da, y siento un millón de estrellas, que me da, 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 la que amasa mi pena, la empapa de miel. Y me siento tan pequeño, enfrentado a tu mirada, corazón sigue creciendo, y me ha caducado el alma, Amén, una copia de la llave de tu puerta, porque sé que es muy posible, que mañana me arrepienta, donde yo, por ser honesto, yo sé que no me pegan. Vuelvo, volveré, porque encontré un millón de estrellas, que poner en tu mirada, cuando roce tu entrepierna, cuando aprenda yo a volar, la altura es la que venga.